Hay hechos, acontecimientos cósmicos y geológicos que bien vale la pena estudiar en estas cuestiones de antropología. No hay duda de que la antropología científica gnóstica descorre todos los velos relacionados con el origen del hombre y del universo. Se trata de un sol espiritual, maravilloso, extraordinario, gobierna completamente a la vía lágrima. Obviamente que esta galaxia sin principios inteligentes, aunque gravitara toda alrededor de Siria, aunque fuese gobernada inteligentemente, le faltaría algo más. Le faltaría el sol espiritual, le faltaría el sol hola, que es el fundamento mismo de todos los principios inteligentes. Más ahí no queda esta cuestión. Tenemos que ir más lejos. Ya Einstein dijo, el infinito tiende a un límite. También aseveró que el infinito era curvo. No hay duda de que existen muchos infinitos. Más allá de este infinito, hay otro infinito. Y mucho más allá hay otro. Y entre infinito e infinito, siempre existen espacios vacíos. No hay un límite para los muchos infinitos. Nuestro infinito, el infinito que yo llamaría de Einstein, puesto que fue él mismo quien dijo, el infinito tiende a un límite. Tiene alrededor de cien mil galaxias. Con un promedio de cien mil soles cada uno. Y los millones de mundos. Esto es lo que alcanza a percibirse con los telescopios. Más en verdad que este infinito en el que vivimos nosotros, necesita, de principios soberanos e inteligentes, que lo coordinan, para evitar en lo posible colisiones y fracasos de toda especie. Afortunadamente, existe el sol central, el sagrado sol absoluto. En este sagrado sol absoluto, están las inteligencias directrices de todo este infinito, en el que, repito, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Sí, pues la inteligencia gobierna todo el costo, en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, en el macrocosmos y en el microcosmos, en un sistema de mundos y en un panal de abejas o en un hormiguero. La inteligencia, la inteligencia cósmica, reside precisamente en cada partícula de esta gran, mas continuemos hacia adelante. Vivimos nosotros aquí, como ya dijimos, en un pequeño planeta del infinito universo. Un pequeño mundo que gira alrededor del séptimo sol de las pléyades. Tiene su mecánica, gobernada por principios inteligentes, pero ni los mismísimos geólogos, que tanto han estudiado, conocen la mecánica viviente de este planeta Tierra. Siempre se ha creído, por ejemplo, que los continentes en los cuales existimos, son fijos, firmes, inamovibles. Pero tal concepto resulta equivocado, bien saben los científicos gnósticos, que este planeta más bien se parece a la construcción de un huevo que a una masa firme. Si observamos un huevo de ave, veremos que tiene una yema que es movible y que se sostiene sobre una clara sustancia pastosa. Esa yema no está quieta, se mueve, gira sobre un eje, periódicamente. Un día pudo la América y la Europa estar juntas y ahora están separadas. Eso es lo que dicen los antropólogos materialistas sobre la Pangea. Pero desconocen los verdaderos ritmos, el verdadero movimiento periódico y la verdadera historia geológica. Esa cosa que ellos llaman la Pangea. Son todavía verdaderos estudiantes de kinder que nada saben sobre geología. Prosiguiendo diríamos que hay pruebas más que suficientes como para demostrar claramente el movimiento de las masas continentales. Un día existió la Atlántida, en el océano que lleva su nombre, continente que ha sido puesto en tela de juicio por los cerdos del materialismo. Pero que ha sido debidamente demostrado y en forma concluyente por los verdaderos sabios que de cuando en cuando han aparecido sobre la paz de la tierra. Pero, si hubiera hundido aquel continente como una nata entre la leche, resulta un poco absurdo la aseveración necia de los ignorantes ilustrados. Que no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. Si la Atlántida se hundió, fue consecuencia de la revolución de los ejes de la tierra. Más esto no lo saben los antropólogos del materialismo. Esa catástrofe de la entrada del Atlántido dejó en mala situación a los actuales continentes. Observen ustedes las Américas y verán que del lado del Pacífico se inclinan como queriendo hundirse en el océano mientras se levantan del lado oriental. Es algo similar a lo que pasa con un barco. Nunca se hunde verticalmente. Siempre de lado. La misma cordillera de los Andes se carga hacia el lado del Pacífico. Obsérvese luego la Europa. No hay duda de que por el Mediterráneo, la Europa quiere hundirse. Está más sumergida, más baja. Y todos esos países bajos están inclinados hacia el mar, hacia la profundidad. También vemos eso mismo en Alemania y en Rusia. Miremos nosotros, por último, al continente asiático. Está inclinado como queriendo hundirse por el mar de las Indias. Así que los continentes quedaron averiados con la gran catástrofe Atlántica. Que desequilibró verdaderamente la formación geológica de nuestro mundo. Tierra. Hemos hablado mucho de soles y de catástrofes y de todo por el estilo. Los soles de Anáhuac. Es algo que nos invita a la reflexión. Los soles de Anáhuac son interesantísimos. El sol del fuego. El sol del aire. De las aguas. De la tierra. Marcan catástrofes cósmicas tremendas. Se dice que los hijos del primer sol, que perecieron, devorados por los tigres. Claro está, los tigres de la sangre. Se dice que los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a esa humanidad que vivió alrededor de esa moradadura. Que está alrededor precisamente del polo árbol. Se afirma que los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los lemurios. Que los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas. Los atlantes. Que los hijos del quinto sol, nosotros, las gentes de esta época, perecieron por el fuego y los terremotos. Y así será. Se cumplirá. Dentro de muy poco tiempo. Que los hijos del sexto sol, de la futura tierra de la mañana, perecerán. Pero también, aunque perezca, sobre los soles, nada más. Pasaremos a un ciclo menor. Obviamente existe siempre una edad primaria. Una edad secundaria. Una edad terciaria y otra edad cuaternaria. Etcétera. Pero no basaremos estas edades ahora en las cinco razas que han existido. No. Esta vez las fundamentaremos en algo distinto. Las fundamentaremos precisamente en ese movimiento de la yema que forma el huevo terrestre. Ese movimiento geológico que se procesa periódicamente sobre su propio eje, el movimiento de continentes, sobre esa sustancia pastosa, gelatinosa. Desde ese punto podríamos hablar de edades primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, etc. De un eoceno, de un periodo primario desconocido para la gente. Eoceno, del mioceno, del prioceno. Con otra clase de catástrofes, pero que también las hay. Con glaxiaciones terribles. No lo negamos. La Atlántida marcaría entonces el final de la era terciaria. El final de la Atlántida, claro. Esa era terciaria fue bellísima por sus herenes deliciosos, por sus grandes paraíos. Han habido varias glaxiaciones. No hay duda de que nos acercamos hacia otra glaxiación. Hay catástrofes que son producidas por la revolución de los ejes de la Tierra, por la verticalización del polo del mundo, o de los polos del mundo. Pero hay catástrofes que son producidas por el movimiento de los continentes. Entonces surgen terremotos y vienen glaxiaciones. Se habla de una psico-laxiación que se procesarían de acuerdo con los movimientos de los continentes. Pero debemos también saber que han habido glaxiaciones producidas por la verticalización de los polos de la Tierra. Son múltiples pues las catástrofes y las glaxiaciones. Eso es O. Si dijéramos que el hombre no existió en las épocas del mioceno, o del clioceno, o del eoceno, estaríamos aseverando algo falso. Y resulta curioso que a medida que las especies animales arcaicas se fueron desapareciendo, el hombre continúa existiendo. Estoy hablando de hombres tal vez en un sentido meramente convencional. Pues ya sabemos nosotros que el animal intelectual no es el verdadero hombre. Pero en alguna forma tenemos que hablar. Eso es obvio. Que han habido cambios terribles, sí los ha habido. Pensemos nosotros, por ejemplo, en esa raza humana que surgiera del eoceno, con su clima tropical infernal, dijéramos, caliente. En esa raza que se desarrollara y desenvolviera durante el oligoceno, con su temperatura media. Y por último, en esa raza del mioceno, fría, temperaturas que se acercaron hasta la última glaxiación. Lo interesante es que a pesar de tantas glaxiaciones y catástrofes, continúen los seres humanos existiendo. Existe el hombre paleolítico todavía increíble, pero cierto. Y desaparecieron todas las especies animales de los tiempos arcaicos, los enormes reptiles del mesozoico. Sin embargo, continúan los seres humanos existiendo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que todas las criaturas arcaicas hayan muerto y que el ser humano todavía siga vivo? De manera que pasaron las épocas primarias, secundarias, terciarias de nuestro mundo. Todavía vemos a los seres humanos en la calle. Esto nos da autoridad más que suficiente como para decirle al señor Darwin. Y a Mr. Usley. Y al señor Heckel. Que tanto daño hizo a la humanidad con sus teorías materialistas. Materialistas, que el ser humano existió desde mucho antes de la época paleolítica. Dije algo en la pasada cátedra sobre el ombligo del universo, sobre el Omeyocan. Comparé como al germen, y así es, del cual nació este planeta Tierra. Claro que el Omeyocan se desenvolvió en varias dimensiones antes de que el planeta Tierra pudiera existir físicamente. Quiero decir, que en el Omeyocan, en el ombligo del mundo, se gestó el planeta Tierra. Que pasó por varios periodos de actividad en diversas dimensiones. Antes de cristalizar en la forma física. Es obvio que el ser humano como semilla se desenvolvió desde el Omeyocan. Y fue cristalizando poco a poco a través de diversas dimensiones. Hasta tomar la forma física en la época polar. Pero aquí estamos tocando asuntos que molestan a los materialistas. Ellos dicen que no creen sino en lo que ven. Sin embargo, creen en todas sus utopías. Andan buscando a nombre primordial. Entre las capas subterráneas. De la época cuaternaria. Que inventan cada día más y más de las que creen. No las han visto, pero creen. Entonces están diciendo mentiras. Están creyendo en lo que no ven. Son unos falsarios. Eso es malo. Están asegurando falsedades. Diciendo que no creen sino en lo que ven y creen en un poco de conjeturas. De hipótesis que no han sido comprobadas. Jamás. Nunca. Nosotros podemos comprobar lo que decimos. Tenemos sistemas de investigación. A través de las técnicas más difíciles de la meditación. Mediante las cuales desarrollamos determinadas facultades. Tales como por ejemplo el tipo de la intuición más elevada. Llamado Prahnya Paramita. Que nos permite de verdad estudiar los registros akáshicos de la naturaleza. En esos registros está toda la historia de la Tierra y de su raza. Y si los cerdos del materialismo dejan su posición fanática. Y se resuelvan a entrar en las disciplinas de la Gnosis. Pueden desarrollar tales facultades. Mediante las cuales les será asequible. La historia de la Tierra y de su raza. Así que mis estimables amigos. Vale la pena que reflexionemos profundamente en todas estas cuestiones. La hora ha llegado en que cada uno de nosotros reflexione sobre sí mismo. Sobre el universo. El hombre existe sobre la Tierra mucho más allá de la edad primaria. Mucho más allá de la época paleolítica. Y repito. Nos da derecho a afirmar esto. El mismo hecho concreto de que sigamos existiendo. A pesar de que todos los animales, todas las criaturas de los tiempos arcaicos. Desaparecieron ya en su mayoría. Si eso es así. Tenemos derecho para decir que somos tan antiguos como la Tierra. Como la naturaleza. Porque hechos son hechos. Y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si no hemos perecido. Si no hemos desaparecido del escenario del mundo. A través de tantas catástrofes y a pesar de que todas las criaturas de los tiempos mesozoicos se acabaron. Entonces tenemos derecho a decir que somos criaturas especiales. Que existimos sobre la Tierra antes de que esas criaturas del prioceno o de los tiempos mesozoicos hubieran aparecido sobre la Tierra. Ese derecho nos lo da el preciso derecho de existir. El hecho concreto de que han pasado eternidades y continuamos vivos. Murieron las criaturas contemporáneas de nosotros. Sin embargo aquí estamos vivos. Todos perecieron. Pero nosotros seguimos vivos. Por lo tanto tenemos derecho a reírnos en las narices de un Uslein. Sobre un Darwin. Sobre un Heckel. Personaje que fue tan fatal para la humanidad. Y que su nombre se borre de la historia. Y que nunca se escribe en las calles. Como dice a Juan. Los distintos escenarios. En los que se ha desenvuelto esta humanidad. Merecen ser tenidos en cuenta. Cuán sabios son los soles maravillosos de los náhuatl. No solamente contemplan a aquella raza que fue devorada por los tigres de la sapiencia. Sino también a los hiperbóreos que perecieron arrasados por fuertes huracanes. Y a los lemures que perecieron por sol de lluvia de fuego y grande este reboto. Y a los atlantes que perecieron abnegados por las aguas. Esos soles náhuatl. Van más lejos. Contentan también los movimientos de esa yema de huevo dentro de la clara. Los movimientos periódicos de estos continentes que tan pronto se separan. Que tan pronto producen grandes galaxiaciones donde perece toda vida. Como originan nuevas actividades. Estos soles y anáhuatl. Trabajan a través de los periodos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. Por último se les eleva. En los cambios de fuego que de cada 52 años. Estamos ahora en el quinto de esos cambios. El quinto sol. Es que la doctrina secreta de Anáhuatl contiene tesoros preciosos que nunca jamás aceptarían los enemigos de México. Los antropólogos del materialismo ateo. Hasta aquí mis palabras. Paz, prevención.